El emotivo último audio de WhatsApp de Maradona a la pareja de Verónica Ojeda. La veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuídala mucho y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangongo con nada. En las últimas horas se difundió un emotivo mensaje que le envió Diego Maradona a Mario Baudry, la actual pareja de Verónica Ojeda, quien estuvo de novia con Diego y es la madre de Dieguito Fernando. El audio de WhatsApp que se hizo público lo compartió Luis Ventura en su programa Secretos Verdaderos que se emite por América. Y se puede escuchar a Maradona pidiéndole a Baudry que cuide mucho a Verónica Ojeda y a su hijo, Dieguito Fernando. Palabras que en retrospectiva causaron conmoción en la gente que escuchó el mensaje. Hola Mario, habla Diego, no sé qué te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuídala mucho y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangongo con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo. El audio particularmente, según se pudo saber, dataría de hace unos 5 meses aproximadamente y fue enviado por Diego, quien mantenía una buena relación con Mario. Hoy esas palabras cobran un valor diferente que se vio reflejado en otras actitudes que tuvo Maradona en el último tiempo de vida, mostrándose muy sensible. un gran título.